Sonido Cóndor. Vamos a, en esta ocasión, saludar, dice, para subir la libertad. Comprasenar con la cumbia del amor. Sí, señor, el amor de mi nena. Vámonos a bailar, el tema se llama... Esta es la cumbia al estilo chilango. Dedicado especialmente para todos aquellos que viven, que trabajan, o que tienen familia en el Distrito Federal. Levanten la mano, aquellos que viven, trabajan, o tienen familiares, en el Distrito Federal. Vámonos, el tema se llama... La cumbia loca. Ahí no va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Azábal a todos los fuentes! ¡Los que faltaron con el hijo del pueblo, el sonido Cóndor! ¡Al cien por ciento! ¡Y la guitarra, 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 guitarra! ¡Y la guitarra, 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 guitarra. Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' gozar Este es el ritmo de cumbia Pasa para Rubia y el vaquero Para el señor Antonio Flores Y la señora Marina Ayer fue su cumpleaños Pues vamos a bailar señora, venga Cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar 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 Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' gozar Cumbia loca pa' gozar Este es el ritmo de cumbia Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Cumbia loca pa' gozar Cumbia loca pa' gozar Vamos a llamar Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' gozar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' gozar Cumbia loca pa' gozar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.